Soy una jugadora muy apasionada dentro del juego, siento que tengo muchísimo carácter dentro de él, trato de ser muy inteligente, saber ser muy ordenada tácticamente, tratar de ayudar a mis compañeras, trato de ser siempre una líder. Mi tío por ahí tenía un equipo amateur donde jugaban mis tíos y mi papá en ese momento y pues era la reunión de los domingos, era la reunión de los domingos de toda la familia, íbamos a verlos, la verdad es que mi papá era un jugador muy bueno a nivel amateur, claro, era muy bueno, entonces a mí me gustaba mucho. Y dice mi mamá que desde que yo empecé a caminar, obviamente llegaba el momento de que iban al medio tiempo, yo agarraba el balón y obviamente me ponía a patear ahí con mis hermanos y todo, entonces la verdad es que les agradezco que nunca me hayan limitado, que nunca hayan hecho, no, es que es niña, quítale el balón, dale la muñeca, no, al contrario, yo creo que mis regalos en el cumpleaños eran dos, tres, cuatro balones de mis tíos, entonces yo estaba encantada con ellos. Se viene lo de la liga y pues obviamente lo primero que me queda a la cabeza es ser parte de esas pioneras, que el día de mañana tenga la oportunidad de contar esta anécdota, de contar esta vivencia que estoy teniendo ahorita y pues bueno, yo ahorita estoy encantada y agradecida de estar aquí en la liga. Mucho orgullo, pero sobre todo mucha responsabilidad y mucho compromiso, es una de las instituciones más importantes, de los clubes más importantes de México, entonces al representarlo sí requiere muchísima responsabilidad y de mucho compromiso a mi parte, pero estoy contenta, estoy muy agradecida de poder estar aquí. Lo había escuchado un poco, sí se me lo había imaginado también, creo que es una de las cosas que marca una diferencia en este equipo, creo que es el único que lo hace, entonces es un sentimiento muy bonito, es algo muy padre y que espero seguirlo sintiendo por mucho tiempo. Siempre me hicieron sentir muchísima confianza, la verdad es que me recibieron con mucha alegría, las conocía como rivales, pero el llegar y que te reciban de una manera pues muy alegre, y que te den como la confianza de hacer las cosas, pues la verdad es que te llena de gusto y que te dan muchísimas ganas pues de trabajar y estar a tope. Luchar al máximo cada oportunidad, cada minuto que tenga dentro de la cancha, y pues obviamente a nivel colectivo pues queremos llegar lo más lejos posible, obviamente soñamos con el campeonato pero sabemos que todavía queda muy muy lejos, pero son cosas por las que uno trabaja día a día, yo no creo que haya un equipo de la liga que no aspire o no tenga el sueño de llegar hasta ahí y de ganarlo. Bueno, yo creo que muchas de nosotras que inclusive están en la liga lo llegamos a pensar, muchas nos concentramos en nuestras carreras profesionales, porque obviamente había un tope o un límite y la única competencia a la que aspirar aquí en México pues era llegar a selección nacional, que era el top. Ahorita sigue siendo el top, pero obviamente con una liga que la respalda y que te da pues obviamente el plus y esa disciplina al día a día para llegar al profesionalismo. Obviamente llegamos a pensarlo en algún día, ¿por qué? Porque pues obviamente tenemos que llevar el sustento también a la casa, tener que aportar, tener que ayudar, ya no eres la niña de la casa y ya tienes que ayudar también en eso. Y pues obviamente con ganas de empezar a hacerte de tus cosas. Entonces teníamos que trabajar en nuestra área profesional. Ahorita realmente estoy totalmente comprometida con lo que es el fútbol, pero en su momento yo soy licenciada en Ciencias del Ejercicio, estudié en la Facultad de Organización Deportiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, se me dio la oportunidad ya después de vivir los procesos con selección, luego ya después de ir a jugar profesional a Estados Unidos regresamos y iba a hacer un lapso muy grande para regresar a selección. Me ofrecen en el Instituto del Deporte de Reynosa la coordinación de alto rendimiento, que vendría siendo como todas las competencias de Olimpíada Nacional, etcétera, etcétera. La verdad es que me encantó, me hubiera encantado tener más oportunidad en eso, pero cuando se anuncia la liga se cerró todo para mí. Yo dije, yo quiero, yo lo deseo, yo creo que tengo todavía la oportunidad, las fuerzas, las ganas, el fútbol para aportar. Entonces, el día que el fútbol se me termine, pues bueno, sé que tengo más oportunidades, mis ventanas están muy abiertas en muchísimas posibilidades. Yo creo que es un legado muy importante el que tenemos que ser, tenemos que ser un ejemplo siempre dentro y fuera de la cancha. Habemos muchísimas jugadoras que ya tenemos muchísimo tiempo en esto, muchísimo proceso, y el estar aquí la verdad es que a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Obviamente ellas ya encienden el televisor y se pueden dar cuenta que ya hay una liga profesional, que ya hay un equipo, empiezan a tener aspiraciones, empiezan a tener ganas, y yo estoy segura que el día de mañana no va a ser necesariamente que tengamos que desempeñar varias diferentes ramas para poder obviamente salir adelante o crecer, sino que a lo mejor ya se van a enfocar directamente en el fútbol, y yo sé que eso le va a dar la oportunidad de ayudar a su familia y de hacer más cosas a nivel personal, a nivel profesional. Sí, las personas ya nos empiezan a ubicar, y la verdad es que la liga ha dado pasos muy importantes. En tan poco tiempo yo creo que se ha consolidado más que otras ligas top, se podría decir, o de selecciones top a nivel mundial. Lo estamos haciendo muy muy bien, lo digo lo estamos porque todos somos parte de, y la verdad es que se nos de esa difusión es muy importante, yo creo que después del fútbol varonil, somos el deporte que más se ve aquí en México, con más seguidores, con más espectadores, entonces yo creo que eso va creciendo y es importante para la liga. Nosotros lo que nos corresponde es trabajar, ser profesionales en todo momento, para que esto siga creciendo, y obviamente sea más atractivo para la gente. No dejen de soñar, obviamente ahorita hay más oportunidades, yo no dudo que el día de mañana la liga exija el que haya fuerzas básicas, yo creo que eso va a ser muy importante para el desarrollo de todas nosotras, porque ahorita vemos que también hay mucha diferencia, ves niñas debutando con 13 años, con 14 años, porque también muchas veces la misma regla te lo exige, pero yo creo honestamente que todavía no están tan preparadas para estar dentro de una competencia profesional. Eso nos va a dar el desarrollo para que ellas lleguen obviamente ya muy consolidadas, ya cuando sea a nivel ya más alto, que vendríamos siendo nosotros como la primera división, y pues obviamente van a llegar mejor preparadas.